Esto forma parte de esas cosas que a mí se me reprochan. Yo podía estar de acuerdo con los objetivos generales del manifiesto de ser la tolerancia. Así como no lo estuve con Frodo Abel, no lo estuve con los 1300, y sigo sin estarlo, porque hay aspectos que considero criticados y que no me parecen bien. Pero hoy, en aquel, por lo que recuerdo, no recuerdo exactamente muy bien, pero yo podía estar de acuerdo con aquello, pero yo no podía dejar de describir lo que veía. Y evidentemente había infelicioso sentimental, claro. Y este infelicioso sentimental, mira, al final, ha cuajado en nacionalismo, ¿sabes? En nacionalismo explícito. Porque Ciudadanos no fueron un compartido nacionalista, pero Vox sí. ¿Ok? Y esa es la diferencia. O sea, que yo no andaba desencaminado. Evidentemente, o sea, yo ahora, en fin, intentando sacar fuerzas y fraqueza, digo, estamos Ciudadanos contentísimos porque hemos sacado toda la excrecencia nacionalista y nacional católica y se han ido a Vox todos y tal, pero es que son muchos. Es que son muchos. Y claro, efectivamente, y eso ha formado parte del movimiento de disidencia catalán. Y porque ahí ha formado parte del movimiento de disidencia catalán, yo no me abstendré de criticarlo con independencia de que los objetivos, claro, eso es lo mismo que a veces comentamos con Félix, Félix lo guía él por primera vez, o Félix lo dijero, que el Papa esté contra la guerra de Irak, igual que yo, no quiere decir que yo sea como el Papa. Bueno, pues exactamente lo mismo. O sea, yo podría estar de acuerdo con algunos de los objetivos de las organizaciones que luchan y luchaban contra el acelerismo catalán, pero no tenía por qué compartir ni todos sus objetivos, ni tenía que callarme, que en la base de muchas de esas actitudes había lo que estamos viendo hoy. Es que lo estamos viendo hoy. Es decir, es que Vox va a sacar en Cataluña los mismos diputados que Ciudadanos, si no saca más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente aquí había mucha gente que era nacionalista. Yo no soy nacionalista. Es que no lo soy. Es que no, 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 no. No soy nacionalista español, no soy nacionalista lituano, no soy nacionalista catalán, no soy nacionalista portugués, no soy nacionalista. ¿Qué vamos a hacer? Y no es que no sea nacionalista, es que estoy en contra del nacionalismo. Soy profundamente antinacionalista. Porque el nacionalismo es una locura humana, humanísima, que está inscrita probablemente en buena parte de nuestros genes, pero que hay compatriotas. Yo creo que la verdad es un asunto para tomárselo muy en serio cuando uno se dedica al periodismo. Pero bueno, es decir, si hay un cierto tono implacable a veces en las cosas que escribo, siempre viene asociado o vinculado con esa puñetera necesidad que tengo de decir las cosas tal como las veo. Incluso, aunque afecten a cosas que son queridas para mí. Por ejemplo, yo voto a Ciudadanos y voy a votarles esta vez también a pesar del perrito. Pero creo que he escrito crónicas durísimas contra Ciudadanos muchas veces, porque han cometido errores y me parecía que era justo decirlos. Bueno, entonces, claro, yo podía haber sido más piadoso en Canzán, supongo que a eso te refieres, más, digamos, contemporizador. Pero es que a mí eso me cuesta. Pero me cuesta no porque me ponga así en un... sino porque yo soy un tipo que sale de su casa, va a un lugar, tiene que contarlo y ya está. Luego, todas las otras cuestiones son secundarias. Lo que a mí me emociona incluso, yo he podido escribir contra cosas que me han emocionado profundamente y que he tenido que vencer casi las lágrimas a veces para poder decir, poder revelar a veces lo que hay debajo de las lágrimas, que muchas veces son ficciones. Yo soy un gran desconfiado de los sentimientos. Parece que los sentimientos son un error muchas veces de análisis tremendo. O sea, los sentimientos encubren muchas cuestiones muy jodidas. Yo creo que puede ser difícil, en efecto, separar la verdad de las convicciones. Pero si yo creyera que uno no puede describir la verdad con independencia de las convicciones, es decir, que uno no puede ser objetivo, porque la objetividad no es nada más que la posibilidad de describir la verdad con independencia de las convicciones, desde luego yo no me habría dedicado al periodismo, pero es que no sé a lo que me habría dedicado, porque tampoco podría haber sido científico. Los científicos trabajan con independencia de sus convicciones. Por mucho que la vida te dé resultados de tus experimentos con las ciencias sociales, con las ciencias duras, que vayan en contra de lo que tú hubieras preferido, pues no tienes más remedio que aceptarlo, porque efectivamente eso es la vida, ¿no? Y la vida hay que mirarla con la distancia, con la frialdad necesaria para entenderla, ¿no? Y la única manera de hacer eso a veces es, naturalmente, dejar tus prejuicios o exhibirlos, pero controlarlos, ¿no? Y tratar de que las cosas sean descritas con la máxima objetividad posible. ¿Por qué? Claro, yo estoy convencido, evidentemente, de que la verdad existe, ¿no? No creo que la verdad sea una farsa ni sea un relato, como dicen los deconstruccionistas, ¿no? La verdad existe, es una. A veces está rota en muchos pedazos, pero existe. Erich Hossmann, que era un historiador muy rojo, pero muy razonado, ¿eh? Y que decía, miren, si usted mire los rascodos como quiera, piense que tal, no sé qué, lo que quiera, pero, ¿sabe? Roma venció Cartago y no viceversa. Y es verdad, o sea, y entonces los periodistas que trabajamos con esa primera instancia de los hechos y de la verdad, nuestro trabajo es decidir que Roma venció a Cartago, o sea, no va más allá, o sea, luego, a mí me hace mucha gracia todos estos discursitos aparentemente intelectuales sobre la proyección de la incertidumbre cuántica a nuestras vidas, ¿no? El principio de incertidumbre, Heisenberg, es decir, todas esas cosas que forman parte del estado subnormal, iba a decir, de los hechos, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso forma parte de la realidad y eso pues hay que cooptar con ello, pero claro, en fin, eso no opera a la hora de decir que Roma venció a Cartago o que el señor Orión Junqueras es reo en estos momentos de un delito de sedición, ¿no? Y nosotros, los periodistas, trabajamos con eso, no trabajamos con, en fin, no trabajamos con rashomones, por decirlo de algún modo. ¡Gracias!